El tío de su amor, tú duermes con dudas Ya lo ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la Cinderella y él el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novenas Soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento como y cuando darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te eleva hasta el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunté a ti mil veces 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 Tú serás la Cinderella y él el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novenas Soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento como y cuando darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te eleva hasta el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunté cómo te conquisté Que anutí mis truquitos en papel No basta los modales y ser fiel Si tú dirías por el malo que te eriza la piel Él te da su amor Tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo Que no dejas de creer Nunca te hace la vida